Hola amigos, aquí estamos un día más y es Word & Mark y vamos a comenzar una nueva aventura, un nuevo shooter llamado Bioshock. Es uno de los mejores shooters que he probado en mi vida, ¿vale? Con una historia impresionante, la verdad, me gustó muchísimo y con toques políticos que también remarcan el juego, así que vamos a empezarlo. Este es mi primer shooter del canal y yo creo que tiene muy buena pinta. He jugado los dos, el primero y el segundo de Bioshock y no he jugado el nuevo este que lo han puesto, vamos, lo han puesto como obras de arte, el Bioshock Infinite, pero vamos a ver cómo es este. 1960, el Atlántico Medio. Vamos a ver. Un segundo, un segundo, un segundo, no podemos cambiarla. Bueno, se supone que estábamos en un avión y esos gritos significan que nos hemos caído. Yo este juego la verdad es que lo he jugado un par de veces, sí, lo rejugué hace bastante también, hace dos o tres años, dos años y medio por ahí, y me volvió a encantar, así que vamos a jugarlo de nuevo, que lo llevo, llevo con esto mucho tiempo queriéndolo jugar. Bueno, aquí vemos. ¡Oh, wow! El juego es bastante oscuro, la verdad, es muy oscuro. No se puede ver casi nunca nada, pero es por eso. Ahora veremos por qué es tan oscuro. Ahí subimos. Vale. Este juego es de 2006, la verdad es que... Bueno, ¿podemos ya? Sí. Vamos a intentar poner en gráficos. No. En controles. No. En juego, opciones de juego. Vamos a ver si se puede... Subtítulos en diálogos. Perfecto. Vale, ya está. Voy a anudar. Vamos a ello. Como digo, esto es un juego que me encantó. Es alucinante, la verdad. Y está muy bien hecho para ser de esta época. Para mí... Bueno, yo estaba alucinando en algunas cosas. Eso está bastante mal hecho, la verdad. Se hace mucho mejor ahora en día, hoy en día. Y veamos aquí un gran faro. Y ahí está la cola del avión. Hay muchas cosas por ver, la verdad. Hay muchos, muchos, muchos momentos que tienes que pararte a ver cada, cada segundo de este juego. Y mirar, por ejemplo, en cualquier rincón, en cualquier... Puede haber un mensaje oculto que tenemos que cojear, ¿vale? Bueno, ya llegamos aquí. Vale. En este juego creo que no se puede correr, la verdad. Pero bueno. Tenemos que meternos aquí, ¿qué dice? Ah, bueno, espera, espera. Lo he puesto en subtítulos y parece que va bien. Ahora me cierran, ¿no? O algo así, sí. Vale, y me abren esto. Mira. Mira, ni dioses ni reyes, solo el hombre. Ahora veremos quién es este pavo, ¿de acuerdo? Bueno, parece que es un poco anarquista. Ni dioses ni reyes, solo el hombre. Y eso. Esos toques siempre molan. Una R ahí. Hay bastantes cosas que se pueden ver. Muchísimas veces, ¿de acuerdo? Están fijas y visibles. Pero otras están un poco... Un poco escondidas. Vamos por aquí. Mira. Ah, sí, mira. Aquí está la ciencia, la industria, que son... La industria y el arte, me parece, sí. El arte por ahí. Que son... Parece ser los tres pilares de este mundo, ¿de acuerdo? De este sitio idílico que planta este tío. La gran cadena. ¿Ole imán? La gran cadena. Ni oses ni hombres. La gran cadena. La gran cadena hablarán, pues, eso. Bueno, y entramos en este sitio. Aquí hay una cosa en una radio. Y nada más. Si le damos, ya no hay vuelta atrás. Así que vamos a darle. Es lo que tenemos que hacer. Me parece que nos sumergimos. Vale, aquí estamos. Ay, no lo he leído. Mierda. Bueno, pero como veis, el juego 18 Phantoms. Será, bueno, será pies bajo tierra o algo así, ¿no? Vamos a verla. Una película. Ah, fue en tus huellas. Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí... La primera vez que me... Se me erizaron los... Había que temer al censor. Donde el científico no estaba limitado por la anemia moral. Donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños. Y con el sudor de tu frente, Raptur también puede ser tu ciudad. Mira, se está soldando. Esto lo veremos, este tío. Una ballena, ¿sabes? Por aquí. Madre mía, tío. Es como... Si planteo otro tipo de estilo de política, como veis... Un accidente de avión. Todas las cosas buenas de la tierra vuelan... No, Blow. Flow o Blow. Es que no lo he entendido. Blow es... Soplan, ¿no? Soplan en esta ciudad. O vuelan en esta ciudad. O volaron en esta ciudad. Blow, 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 Blow. Sí. Volaron en esta ciudad. Vale. Bienvenidos a Raptur. Y pone... El botón derecho, el ratón, cambian las armas y plasmidos. Ahora sabremos qué son los plasmidos. Creo que nos lo ponen enseguida. La verdad es que el inicio de este juego es bastante rápido. Intentaré subirle el brillo. Batisfera, tío. Va a salvarte Batman. Batman. Las alarmas. El sitio tampoco parece muy idílico, como veis, por primera vez. Y aquí está una mujer. Mujer respirando con dificultad. Es alguien nuevo. Es alguien nuevo. Me está jodiendo el... No, es mi patiosfera. La compré de segunda mano, cabrones. Grito de frustración porque no puede cogernos. Vale. Ya como veis a la esquina arriba a la izquierda, vemos la vida y lo que parece ser el mana. No sé cómo sobreviviste a este accidente de avión, pero no me voy a quejar de este golpe de suerte. Soy Atlas y pretendo mantenerte con vida. A terreno elevado, ¿sabes? Estamos a no sé cuántos pies bajo tierra. Muy bien, muchas gracias. Mira, esto es una vita cámara. Cada vez que mueres, renaces de aquí y esto hace el juego mucho más fácil, la verdad. Nice. No es que nadie me dé un susto, que aquí me pueda morir. Bueno, el juego lo estoy jugando a 720. Seguramente lo subiré a esa... a eso. Mira, aquí hay carteles. Y pone... ¡Uy! Me ha pegado un saltete. Let it end. Ah, vale. Pongámonos fin. Dejadnos subir. Rapture is dead. La rapture está muerta. Atención. Bueno. Quiero leerlo yo. Me quedan anulados todos los viajes en batiasfera. No somos propiedad de Ryan. Ryan, un nombre muy importante. Seguramente el más importante del juego. ¡Diam! Vale, vale. No pasa nada. ¡Oh! ¡Lul! ¿Veis? Como veis, estos son las medidas de seguridad, ¿vale? ¿Vale? Una palanca o algo, ¿quieren? Estos puñeteros splicers se encerraron a Johnny antes de... ¡Johnny! Bueno, vamos a coger la palanca. Llave inglesa. Bueno, ahora podemos golpear donde quiseamos, ¿vale? ¿Qui-quiseamos? Y nada. Desde el punto de vista político, este... Plantea muchas preguntas de este juego, la verdad. ¿Por qué? ¡Shh! ¡Oh! Me ha dado un poco, tío. Hijo de perra. ¡Oh! Me has dado una vez, cabrón. Bueno, podemos cogerle las cosas. Estos se suponen... Ah, F para curarte. Bueno, luego. ¡Escoge tu plasmido y evoluciona! Estamos en 1960, como dice. Valicia de seguridad. Enciéndelos. ¡Plasmidos! Bienvenido a Rapture. La oportunidad aguarda. Sí, es como un nuevo sueño americano, pero con una especie de... No creemos en ese dios, ¿vale? Así que nada. Mira, aquí está. Jardín de las Recolectoras. Aquí vemos dos niñas. Muy importante. Muy importante saber esto. Y vamos a coger nuestro primero... Nuestro primer... Bueno, vamos a verlo. Como veis, tiene un par de cadenas. Una en cada mano. En este. Tranquilo. ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¿Te tenías que haber tirado? ¿En serio? Parece que a este pecesito... Bueno... Ahora lo dirán. Parece que a este pececito le acaban de hacer una faena. Me pregunto si aún le quedará algo de Adam. ¿Has oído? ¡Larguémonos! ¡Débil! ¡Eres un débil ocho! ¡No merece la pena pegarse con un Big Daddy por este pecesito! ¡Cobarde! ¡Siempre ha sido así! ¡No te irá mejor con el papá de metal! ¡Ya nos veremos! ¡No te irá mejor con el papá de metal! El papá de metal. Pececito. ¡Jeje! Bueno, ahí está el papá de metal. Muy impresionante también la primera vez. Mira, señor Pompas. Es un ángel. Puede ver Lutkin. Sale de la tripa. Un momento. Todavía respira. No pasa nada. Sé que pronto será un ángel. ¿Estás bien, chaval? La primera recombinación sienta como una auténtica cote una mula. Pero nada como un puñado de rayos. Sí, sí. Eso dijo ella. A ver, botón derecho. Vale, control de la puerta. Vamos a darle. Y aquí vemos que se puede... ¿Cómo se cambiaba de... ¿Lo he hecho antes o no? Ah, espera. Ahora se podía cambiar. ¡Oh! ¡Oh! El trozo del avión. Un poco con cuidado. Muy bien dibujada. Muy bien hecha el agua. ¿Vale? Para esta época. Ahora es bastante... Es bastante cutre. Pero para la época... ¡Moddy! ¡Vámonos! Ah, vale, vale, vale. Con el shift. ¡Un pececito! ¡Uf! 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 Bueno, vamos para adentro. Vale. Y bueno, podemos cambiar al arma esta, ¿vale? Lleva inglesa. Y tenemos que ir con la llave inglesa un par de... De un ratito, ¿vale? Hacedme caso. Vale, aquí hay cositas por todos los sitios, ¿vale? Hay que coger absolutamente todo. En el cenicero, en no sé qué. Jeringuillas, todo esto. Así que vamos a buscar... Vamos a entretenernos a buscar un ratito, ¿vale? Cigarrillos. Vale, cigarrillos. Salud perdida, pero Yves ganado. Bastante raro eso de los cigarrillos. Otro botiquín. Vale, perfecto. Con la F, botiquín. Vale. Y aquí ya hemos estado. Perfecto. Vamos por aquí. No podemos. ¿Qué tenemos que hacer? La pelera. ¡Hala! La madre que me parió. ¡Wow! ¿Podemos salir de aquí? A ver. Bueno, como veis esto, un bitacámara, ¿vale? Regresamos desde aquí siempre. Es tan raro. ¿Qué tengo que hacer? Nunca. A ver, tío. ¿Qué tengo que hacer? ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, mira. Salud ganada, pero he perdido por beber, ¿sabes? ¿Sabéis? ¡La madre que me parió, tío! Vale. ¿What? Ah, combinación, vale. Ahora podemos, veis que hay... ¡Judir! ¿Veis que hay agua por aquí? O si le damos... Ahora, ¿en serio? Bueno, da igual. Ahora podemos darle muy fácilmente, ¿vale? Vamos a coger todo. Si hay agua por el suelo, como la agua es conductora, como todos sabéis, porque hemos dado a primaria, pues sabemos que... Tío, te he dado en la cabeza. Deberías haber muerto de un toque. ¡No lo volveré a hacer! ¡No, por favor, por favor, no lo hagas! ¡Holo! ¡Damn! ¡Oh! ¿What? ¡Oh, le he dado perfecto, tío! Bueno, estoy jugando en fácil, la verdad. Es que a mí los shotters no me se dan muy bien y me gusta mucho la historia. ¡Eh, eh! Ya no lo he ido. A ver, ¿qué decía? Reparación de ascensores. Muy irónico. Un segundo, quería salir, tío. ¡Oh! ¿Qué tenemos que ir aquí? ¡Perfecto! Dos, tres pilares. He sobrevivido a un accidente aéreo. Ve a mi mujer y a mi hijo. Ve a Deptium Spondy. Encuentra a mi familia, por favor. Te quedará sola y te está bien. ¡Dé, tío! Cuando te quedes sola, no tendrás quien te cante esta canción. Ahora calla. Mamá se ha ido. Papá también. ¡Mi bebé, tío! ¡Mi bebé! ¡Coño! ¡Menuda cabrona! ¡Qué susto! He gastado tres tiros ahí. ¿En serio? ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! Es un pitote, ¿sabes? En la puta cara. ¡Lol! ¡Un sábado en Singapur! ¿Y aquí, tío? ¡Oh! Botiquín. ¿Quién es este pavo? ¡In memoriam! Vamos a... Como digo, vamos a continuar con la llave un rato, ¿vale? No hace falta, por ahora, dar cera a estos pavos. ¡Uah! El baile de la máscara. 1959. ¡Dancing! Don't stay. Bajo de la destino. Bueno, vamos a investigar todo, como digo. ¿Cuándo? Tengo demasiadas recombinaciones. ¡Demasiadas recombinaciones! ¡Y ahora nadie me lo ha acierto! Esto es por culpa de lo que nos hemos... Esto no lo entendí muy bien nunca, ¿vale? Me agujero en la pared. A ver. Púlsate por defecto. No es que me crea Shakespeare ni nada por el estilo. Pero es lo que me llevaron este acto... ¡Oh! ¡Oh! ¡Arreglalo! Solo podemos llevar nueve en nueve. Es mucho, la verdad. Después habrá menos. ¡Uf! Es difícil, eh, la verdad. ¡Oh! ¡Qué gofanante, tío! Adam quiere, todo el mundo lo quiere. Adam, todo el mundo lo quiere. Es como una especie de... No sé, de fuente de electricidad, me parece, ¿vale? Mira, ese es un... Un splitter detrás de ella. ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Oh! 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 Y ya está. ¿Sabes? ¡Oh! Voy a apartarme un poquito. ¡Oh! ¡Ese es un Big Daddy! ¡Ella recoge a Adam! ¡Él la mantiene a salvo! Está todo muy, muy bien entrelazado en este juego. ¡Oh! ¡Pistolita! Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado este primer capitulazo, ¿de acuerdo? Una máquina expendedora. Se sirve para comprar dentro de poco, ¿vale? Cuando lo veáis. Por eso, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, favorito, suscribiros y venga. Hasta el siguiente capítulo. De este maravilloso mundo. Que es... ¿Qué es? Bioshock. Hasta luego.